...tiene el empate en segunda sin outs y trae un Robinson, viene a ver por segunda ocasión los envíos de Elvis Arauco, que es una máquina de batear Robinson, al primer picheo, ahí está le dieron damas o bañado en claro Jairo Pérez, ahora si anota Petit cómodamente, está mandando para la goma el novato Leobaldo Piña, doblete Maltín Polar, Maltín Polar es lo que nos gusta y aquí en el tercer episodio empezamos de nuevo Big Liger. Así es, dos a dos y yo te dije que este es una máquina de batear, es de Robinson, y a los zurdos, me parece todavía mucho mejor bateador, si es que se empata el juego, Picheo número 52, burla contra el piso, a ver, Aguilar, a esta le dieron, damas allá la va a venar y Aguilar la puso, en la calle, con Rod Maltín Polar, Maltín Polar, una jugada con energía, Maltín Polar es lo que nos gusta, Leones 4, Águilas 2, dímelo. Sí, eso.